¡Hola gente! ¿Cómo están? Soy Alisa Hermia y bienvenidos a un nuevo video a mi canal. Oigan, pues el día de hoy estoy muy emocionada y muy contenta porque tengo un nuevo proyecto y voy a hacer la imagen de una expo. No les puedo decir todavía muy bien, pero me van a arreglar, me van a maquillar y me van a tomar unas fotitos. Es muy temprano, yo me levanté a las 6 de la mañana, estoy muy insolada porque me quedé con mamá en la noche viendo una serie. Y pues nada, acompáñenme a ver este bonito día. Y ya me van a maquillar y al final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan gente, ya me terminaron de maquillar, ya me peinaron. Ahorita les enseño bien lo que me voy a poner y así. Vamos a ir al foro que es como donde vamos a tomar las fotos y vengo desayunando. Muy rico, los muñecos Gracias por ver el video 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 Y bueno... No les voy a decir Yo creo que yo Y también haré un video Y pues nada... Les mando muchos besos Y muchos abrazos... No se olviden... No se olviden de darle like...